La semana próxima podría terminarse la obra en el Museo Carmen Funes de la ciudad de Plaza Huíncul para luego habilitarse la sala de exposiciones a la visita del público. Juan Carlos Santos efectuó alguna aclaración y alguna declaración respecto al tema. Dijo que la falta que se pinte el piso, una parte del piso, que hubo una demora con la entrega de los materiales y esto dificultó la finalización de la obra. Pero escuchamos lo que decía Juan Carlos Santos respecto a la reparación del Museo Carmen Funes y la reapertura de la atención al público. ¿Cómo avanza la obra del Museo Carmen Funes? ¿Ya está para terminarse? Yo creo que terminan el piso porque han habido un inconveniente por algunos materiales y yo creo que para la semana que viene ya está, porque lo hemos estado atrasando, hemos puesto fecha y después fallan los que entregan los materiales y hemos tenido una serie de problemas. Digamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!